Hola, les habla Gustavo Nieto Roa, el productor y director de la película Mariposas Verdes. Acabamos de salir de una función aquí en San Martín, en la carrera séptima calle 32. Y la gente salió sumamente contenta. Los invitamos a que usted venga el próximo sábado a la mediodía, una de la tarde, a ver otra función. Todos los sábados a la una. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juliana Rendón y hago parte de este hermoso elenco de Mariposas Verdes. Y sí, como dijo mi director aquí presente, todos los sábados aquí en Royal Teens, en San Martín, para que no se la puedan perder. ¡Chai!